Le cambié de canal a mi vida este día Y tú sabes, carnal, tú bien sabes, carnal, cuando yo la quería Y cada vez me arrastré por mi vida y fracaso Un aplauso daré, un aplauso y al pie le arranco de mis brazos Si le ponen un altar y yo le tengo la semela Cuando te hacen llorar, cuando me hacen llorar por mandarte de pena De donde es mi dolor y de macho mis ganas Todo el cuarto rencor, cuando se hace amor, quien está ahí no me encanta ¡Maito! 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 Le cambié de canal, se queda su novela Le rompió el corazón, no me dio su perdón, otro ya la consuela Yo la ven, la adoré, le lloré, lo confieso Y otra la haga feliz, la arranque de raíz de mi vida y por eso ¡Maito! De donde es mi dolor y de macho mi forma Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar por mandarte de pena Y el padrino, el padrino de calma ¡Eso!